de regreso aquí por el negocio del fútbol nuestro espacio semanal todos los jueves 7 pm por el canal tv también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales antes de continuar con nuestra interesante charla el día de hoy mencionarles que los invitamos a nuestra cancha pulcín con la suiza ubicado dentro del polideportivo la suiza san rapa el de día pueden llamarnos al 88 14 88 99 para reservar su bien el fútbol también y usted que es de origen mexicano es un ejemplo claro de cómo la migración también juega un papel importante en cuanto a ese desplazamiento humano a esa lamentable muchas veces porque no siempre es por asuntos de trabajo que ya uno vaya contratado por otro por otra compañía hacia otro país sino que es por asuntos meramente a veces está humanitario verdad que hay que mirar hables háblenos un poco sobre ese ese tema migratorio cómo influye también en el negocio del fútbol algo algo que hemos analizado con los datos que calculamos del índice de progreso social es medir por ejemplo el nivel de inclusión que tienen los países qué tan incluyente es un país para sus minorías para sus migrantes para sus mujeres para las personas de la tercera edad y ahí lo que hemos encontrado contrastando con los datos de la fifa datos abiertos que están disponibles es que los países que son más incluyentes también suelen tener mejor desempeño en fútbol es visto del lado deportivo desde el lado económico los países que son más incluyentes que tienen más relación con comunidades migrantes suelen ser más exitosas también en términos de ampliar su mercado porque porque la migración lo que te hace es tener digamos dos fuentes de ingreso la del nacional que gana cierto nivel de ingreso y la del migrante en américa latina principalmente a eeuu que suelen tener mucho más ingreso que la gente local y entonces el negocio se hace mucho más grande y entonces ya no estamos pensando solamente en fenómenos nacionales sino empezamos a pensar ya en fenómenos internacionales transnacionales en donde una decisión de negocio enfocada hacia el fútbol ojo que no se olvide de esto no solamente piensa en los aficionados de un país sino ya piensa desde un fenómeno desde un fenómeno migratorio es muy común no hay me ver en las ligas profesionales norteamericanas por ejemplo en la noche de latina entonces el club ya le ponen los ángeles verdad o le ponen los bulls o le ponen y esa noche propiamente es dirigida desde el punto de vista de marketing hacia esa población inmigrante verdad qué le parece ese tipo de iniciativas bueno comercialmente son bastante exitosas y nada es para ponerles un ejemplo la liga mexicana hizo un análisis sobre cuántos aficionados a la liga están en eeuu y resulta que cuatro de cada diez aficionados entre méxico y eeuu están en eeuu están calculando casi cuatro de cada diez aficionados al fútbol mexicano viven en eeuu es correcto wow lo cual ya me hace pensar que entonces no tengo un solo mercado nacional sino que tengo otro con un nivel de ingreso mayor claro pensemos nada más en el salario mínimo en méxico el salario mínimo en méxico es probablemente en promedio cercano a unos cuatro o cinco dólares al día en eeuu el salario mínimo es federal es de siete dólares la hora entonces hay una diferencia de ingreso bastante importante la capacidad de consumo de los migrantes en eeuu es mayor que la mayoría de los países de américa latina más allá de méxico ese por un lado por otro lado los últimos datos del censo en eeuu muestran que la población latina o de origen latino es ya la segunda minoría creciendo han crecido mucho entonces hay una tendencia a que cada vez seamos más latinos que tanto bueno la segunda ciudad con más mexicanos fuera de la ciudad de méxico en el mundo no está en méxico está en los ángeles no entonces ahí hay casi unos siete o ocho millones de personas de origen mexicano más que en guadalajara más que en monterrey entonces uno ya empieza a ver esas relaciones si uno lo piensa en el salvador bueno hay casi tres millones de salvadoreños de origen salvadoreño también en eeuu probablemente hay más salvadoreños en eeuu que en el salvador me corrí don jaime había leído que se calculan unos 60 millones de inmigrantes totales en eeuu de los cuales 40 millones eran de origen mexicano ando bien o más o menos por esa cifra va este es un fenómeno la migración que en méxico e eeuu lleva desde los cincuentas cuarentas con la segunda guerra mundial que ha venido creciendo pero que además hubo un momento en el que los migrantes se fueron estableciendo entonces hoy es normal encontrar gente de origen mexicano pero que ya son completamente estadounidenses aunque por supuesto tienen una raíz cultural una relación con méxico muy fuerte y entre esa relación cultural de identidad se encuentra el fútbol entonces es lo que se llaman mercados de la nostalgia y eso ha hecho que tanto los equipos deportivos de las ligas profesionales como usted lo mencionaba busquen coquetear con este mercado creciente de jóvenes latinos como también algunas ligas como la mexicana que busque también llegarle a ese mercado que una noche de fútbol mexicano en Houston en Arizona o en Chicago bueno es una oportunidad de volver otra vez a vivir tus raíces es pues lógicamente tampoco estamos descubriendo la del agua tibia pero tiene sentido entonces que los equipos mexicanos busquen hacer amistosos partidos amistosos en la unión americana porque lógicamente van a tener estadio lleno van a hacer me imagino que buenos contratos tiene sentido también porque he escuchado de que están pensando en unir las ligas porque entonces estamos hablando ya de un mercado mucho más amplio ya hablando ya en términos meramente de negocio si es interesante si hay un proceso de acercamiento nada más para ponerles un ejemplo de que tan buen negocio es en promedio cualquier partido de algún equipo mexicano en Estados Unidos tienen promedio 60 mil asistentes a un estadio eso en México no necesariamente sucede hay estadios que si te aceptan esa capacidad pero hay otros más pequeños donde puedes meter 25 mil 30 mil personas pero jamás 60 mil ni van a pagar el tiquete que pagan ni pagan el tiquete en Estados Unidos un tiquete promedio son 50 dólares en México un tiquete promedio son 25 dólares y eso que ya sería muy caro ya es muy caro exactamente entonces hay ciertas diferencias que me hacen ir viendo hacia allá la fidelidad el nivel de ingreso y por otro lado en términos de pensar en integrar las ligas yo no sé qué tan rápido se ve hay ciertas dinámicas torneos hay tres torneos en los que vamos a participar este año entre clubes de México y de Estados Unidos y la federación estima un ingreso de 27 millones de dólares por esos tres torneos entonces bueno venimos de una temporada afectada por la pandemia bueno en Estados Unidos el mercado me ayuda a disminuir mis pérdidas como negocio para los equipos eso les conviene y si analizamos la liga y no pensamos en la parte deportiva en la parte deportiva México sigue ganando en la parte económica son ligas muy similares en el valor de las de las plantillas si uno analiza los niveles de los 10 equipos con más nivel de ingreso pues en promedio el valor de mercado tiende hacia los 40 millones de euros los 10 equipos que tienen más dinero y la desigualdad no es tanta son muy parecidos en términos de cuánto están pagando los futbolistas mejor pagados en la liga de Estados Unidos son Chicharito y Carlos Vela cercanos a los 6 millones de dólares 6 millones correcto los mejor pagados en la liga de México son los franceses Gignac y compañero y su compañero en Tigres ahorita se me lo hizo un hombre pero ganan también 5 o 6 millones de dólares entonces económicamente son bastante similares tiene sentido desde vista del negocio unirse habrá que verlo deportivamente logísticamente cómo se puede hacer pero bueno los mercados ya se están integrando y son bastante similares Don Jaime y cómo hacer con el aficionado que vive en México que quiere ver su selección pero que estos partidos amistosos por temas meramente económicos no van a estar presentes hay que sacrificarlos yo no sé si sacrificarlos yo creo que si había que ponerles atención el mercado principal sigue siendo México en términos de la afición en términos de la identidad y sobre todo hablando de la selección creo que hay que tratar de balancearlo pero lo que es cierto es que la federación necesita recursos los recursos están en Estados Unidos y estamos jugando en Estados Unidos con estadios llenos entonces el negocio y con gran mayoría aficionados mexicanos claro y jugamos casi como local exactamente entonces es una forma de mantener también esos lazos de identidad entre la población migrante en Estados Unidos y México si hay que balancear pero bueno tenemos las eliminatorias que todavía se juegan en el país bueno en los partidos oficiales de la primera división también exactamente más allá de un partido amistoso lo que se va a hacer fuera de las fronteras de México vamos a dejar dejar en el tercer segmento vamos a ampliar un poco más la información del fútbol mexicano pero como es tanta la información podríamos aprovechar también este segundo bloque veo muy polarizado ciertas zonas geográficas de México como las más fuertes en el fútbol tenemos la zona de la ciudad de México donde hay tres o cuatro equipos muy grandes se ha venido destacando últimamente la zona de Nuevo León la zona de Monterrey donde también hay dos equipos muy muy fuertes y no podemos dejar pues lógicamente a las Chivas de Guadalajara que sigue siendo el equipo o el valor de marca o la marca deportiva más grande y más poderosa de México cree usted que es así sigue siendo en términos en términos de lo que significa la marca yo creo que sí Chivas sigue siendo bastante valiosa tiene además ciertos principios como jugar solamente con jugadores mexicanos de nacimiento eso lo hace diferente tiene una identidad histórica y otra vez recordemos que todos esos principios todas esas características generan valor de la marca claro entonces esos son aspectos que hay que cuidar algo que no necesariamente todos los equipos cuidan hay equipos que su identidad no la identifican con marca ni con valor entonces no tienen problema en cambiar los colores pero Jaime pero las Chivas no ganan bueno ese también es otro problema hablábamos de balancear así como un país tiene que balancear el progreso social y el crecimiento económico ser sostenibles entre lo social lo ambiental y lo económico un equipo de fútbol y partiendo otra vez desde el punto de vista de negocio tiene que balancear la parte económica y también la parte deportiva porque entonces si no tenemos ese balance nos va a pasar como el Barcelona que de repente ya perdió lo económico y también puso en juego el club deportivo claro podría de alguna forma o es natural o es normal porque son los mercados más grandes que los clubes más poderosos estén en esas regiones hay una parte de la economía que analiza los clústeres que analiza el desarrollo geográfico a partir de ciertos factores de crecimiento población hacia su infraestructura actividades económicas complementarias y cuando uno analiza esos factores uno se da cuenta que son los que atraen el fútbol pero otra vez eso sucede en todo el mundo hace falta también gente que quiera el fútbol uno no puede imponer un deporte si la gente no lo visita cuando pensamos por ejemplo en nuestros países en América Latina pues uno va a encontrar que normalmente las capitales suelen ser los sitios donde hay más densidad de clubes de fútbol donde los mercados son más grandes porque hay más concentración de personas hay un mercado más vivo es más fácil encontrar capital humano que me ayude a manejar esas empresas pero además que me ayude a conseguir jugadores que es la otra parte que necesitamos para jugar y en ese sentido en México lo que hemos encontrado es otra vez esa desigualdad en donde están los recursos territorialmente que en los polos geográficos más activos económicos son también donde tengo más desarrollo futbolístico la zona de Monterrey pues la cercanía con la frontera norteamericana creo que también es importante esa relación comercial que tienen históricamente pero también yo me imagino que es rico en recursos naturales también la ventaja de tener una ciudad universitaria tan grande y tan importante como es el Instituto Tecnológico de Monterrey ¿por qué es tan grande esa zona de Nuevo León? Es una zona industrial muy grande tradicionalmente inició por ejemplo con el desarrollo de las primeras acereras de la industria acerera en México y estoy hablando de finales del siglo XIX hubo una industria cervecera todavía está ahí muy presente que ha ayudado además al desarrollo también del deporte hay algo que hay que mencionar es que la inversión de la industria del alcohol ha permitido que en muchos en muchos países haya más recursos para invertir en el negocio y en el deporte en México se acaba de firmar un contrato de 12 millones de dólares al año justamente con esta cervecera que está en Nuevo León entonces bueno eso nada más para hablar de cuál es esa estructura económica la parte educativa surgió para apoyar el desarrollo industrial en ese lado del país es un lugar además con un clima bastante templado no muy extremo bien comunicado con el norte pero también con el sur del país cercano a Estados Unidos con una clase media bollante creciendo que busca consumir mejores espectáculos y en ese sentido han invertido en yo creo que en los mejores estadios que está desarrollando el país muy bien estamos conversando con Jaime García economista del Incae y vamos a continuar nuestro tercer segmento hablando profundizando un poco más sobre la realidad del fútbol mexicano desde el punto de vista de negocios ya regresamos y nos vemos en el próximo no no nos vemos en el próximo